Metro, el diario más grande de Managua. Un gol del centrocampista Philip Coutinho, en el descuento de un partido que parecía abocado al empate rescató a Brasil, que luego amplió con un tanto final de Neymar, una victoria por 2-0 que condena a Costa Rica, y la deja fuera de los octavos de final tras 90 minutos de resistencia. El centrocampista del Barcelona impulsó a Brasil cuando el empate parecía hecho y allanó el camino de la pentacampeona hacia los octavos, tras un partido en el que el orden defensivo tico y un excepcional partido del arquero Keylor Navas había resguardado el empate, que para Costa Rica era la vida. El resultado supone su tercera derrota en tres partidos mundialistas contra Brasil y la eliminación, ya que la inesperada derrota ante Serbia 0-1 les obligaba a puntuar ante la pentacampeona para mantenerse vivos en Rusia 2018. Cuando todo parecía decidido, un centro de Marcelo desde la izquierda que cabeceó Firmino y controló Gabriel Jesús en el área, llegó a Coutinho en carrera para rematar el balón por debajo de las piernas de Navas y romper en añicos la resistencia de la cele. Con todo perdido para los ticos, Neymar rodeó el triunfo brasileño. Metro, el diario más grande de Managua.